¡Ándale, ven para acá, gallito! ¡Ándale, gallito! ¡Ven a escupirlo otra vez! Mira, se están burlando, Puchi dice. A ver, búrlate, a ver. ¡Búrlate! ¡Ey! ¡Búrlate, pues! ¡Búrlate! 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 ¡Calladitos, Puchi! ¡Calladitos! ¡No, que muy, muy! ¡Venga, yo! Ya se va, ya se va. ¡Que traigan la ambulancia, la ambulancia! ¡El hombre con el arma está viviendo! ¡Ey, está viviendo, está viviendo! ¡Est viviendo! ¡Ey, el hombre está viviendo! ¡El hombre tiene una arma! ¡El hombre tiene una arma! ¡Ey, el hombre tiene una rueda! ¡Se ve, ese es el hombre! ¡Ey, era el hombre! ¡Ey, de W 750! ¡Sí, usted tiene una rueda! Eso es privacidad, esto no es privacidad. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Puedes dar una amulita? ¿Puedes dar una amulita? ¡A la guada! ¡A la guada! $$$$$$$$$